Hola, ¿qué tal? Soy Pauvar y vos, y vamos a seguir conversando un poco acerca de las terapias y las técnicas con las que trabajo. Hoy tengo ganas de que charlemos un poco acerca del coaching ontológico. El coaching ontológico es una disciplina que se basa en distinciones y en competencias con las cuales el coach acompaña al coachee, que sería el cliente, la persona que solicita al coach, a transitar un proceso que comienza en una situación actual hasta llegar a una situación deseada. Es decir, hay un objetivo, hay algo que esta persona quiere que pase que no está pasando, o hay algo que quiere lograr, algo que quiere desarrollar, algo que ya no quiere que pase, y en ese proceso el coach lo va a acompañar con preguntas, con silencios, para traseando, haciendo espejo, para que esta persona, por sí mismo, pueda ver algo nuevo, algo que antes no estaba identificando, y a partir de esta toma de conciencia elija cómo aplicar nuevas posibilidades a un plan de acción medible y concreto. Un coach no dirige, no guía, no aconseja, no opina, no va a decir qué es lo que hay que hacer. Las preguntas se desprenden de lo que la misma persona está trayendo a la conversación, y se sigue siempre el camino que el cliente desea seguir. No hay asesoría, no hay consultoría, no se le dice para nada en ningún momento al cliente qué es lo que tiene que hacer. El coach no es un experto en el tema, el experto es la persona en su propia vida. A veces por ahí la palabra coaching trae un poco de confusión, porque esta palabra en inglés significa entrenamiento, y nosotros los coaches de habla hispana, bueno, utilizamos este término en inglés, pero al traducirlo se encuentra esta diferencia, esta traducción literal de entender al coaching como entrenamiento no es de todo acertada. Nosotros no entrenamos al cliente. Es muy importante entender que el contexto en el que nos manejamos dentro del coaching como toda profesión, tiene su lenguaje, tiene su propio alcance de términos. Entonces hay que entender que coaching no es la traducción literal del inglés de la palabra coaching. Nosotros no entrenamos, acompañamos, ayudamos a que el coaching profundice por sí mismo sobre esta toma de conciencia y puede identificar algo nuevo, que aprenda algo nuevo. Cuando hablo de coaching ontológico, cuando hablo de la parte ontológica, que es una de las ramas posibles del coaching, me refiero a la rama en la que se enfoca, la rama mejor dicho que se enfoca en el ser, en el observador que está siendo el cliente de esa situación que trae a trabajar, en sus creencias limitantes. El coach presta atención a su cuerpo, o sea el cuerpo del coachee, al lenguaje, a las emociones, como tres ejes fundamentales para el logro de sus objetivos. Observa sin interpretar, los coaches no juzgan, o sea no juzgamos, no interpretamos cómo es que el cliente crea y diseña su realidad a través de su lenguaje, de las palabras que utiliza, de las conversaciones que tiene con otros y que tiene consigo mismo. Coaching ontológico entonces es un proceso que una persona, llamado coaching, elige iniciar para lograr un objetivo de desarrollo personal, para potenciar, optimizar o gestionar sus recursos, el cual es acompañado por un coach, cuya función es profundizar en la comunicación verbal y no verbal del coachee a través de sus intervenciones, a partir de estas competencias que tiene el coach, con el fin de que el coachee descubra por sí mismo algo que antes no identificaba. El coaching no es terapia, no reemplaza del psicólogo, no se trabaja con traumas, no se trabaja con patologías, ni con síntomas, ni se explora el pasado o el inconsciente del cliente. Trabajamos del presente hacia el futuro en un proceso de aprendizaje, no en un proceso de sanación o en un proceso de enseñanza. Nosotros no le enseñamos al coachee, el coachee aprende por sí mismo. Por esto considero que es sumamente importante y necesario trabajar con un coach certificado, que pueda demostrar las horas de práctica que tuvo como coach, su formación teórica y práctica de coaching, que pueda demostrar en qué escuela estudió, avalada por qué federación o por qué asociación de coaching, está ese título también, es decir, puede ser por ICF, FICOP, ACOP, hay un montón, pero esto también le da credibilidad al programa académico en el cual el coach se formó o en el cual los interesados en ser aprendices de coaching también necesitan apoyarse para estar con seguridad de donde están aprendiendo. Como se confunde mucho la palabra coach o coaching, la mejor manera de saber si realmente quien tenemos enfrente es un profesional o es un autodinaminado coach es pedirle sus credenciales, ya que por una cuestión ética cualquier coach o cualquier escuela no tendría que tener ningún inconveniente en mostrar estas credenciales. Si tenés ganas de transitar un proceso de coaching, te invito a que te comuniques conmigo escribiendo a hola.simplementesoy.com.ar, podés dejar un mensaje en este video o un inbox en la fanpage y también podés visitar la página www.simplementesoy.com.ar. Hasta la próxima.